Muy buenos días maestras y maestros, bienvenidos a este, nuestro cuarto webinar, Crea Videoconferencias Productivas. Yo soy Ignacio Uribe, Director General en Edilar. En Edilar nuestro enfoque son ustedes los maestros, así que nos llena de energía ver toda la pasión y vocación que ponen en estos momentos tan importantes de contingencia. Vamos a contar en unos minutos más con la presencia del doctor Luis Humberto Fernández. Él se unirá a la videollamada en unos minutos y nos dará unas palabras. Quiero presentar a nuestra compañera Alejandra González. Ella es la Directora de Desarrollo Profesional Docente aquí en Edilar, en Red Magisterial. Y también agradecer muchísimo a nuestra intérprete de Lenguajes de Señas Mexicanos, la maestra Erika Díaz. Muchísimas gracias por su interpretación en tiempo real. Bueno, el día de hoy, pues vamos a ver temas bien importantes porque en esta contingencia debemos poder seguir en contacto con nuestros alumnos. Ellos los necesitan. No debemos dejar que se interrumpan los contactos con nuestros compañeros, con nuestros directores, con nuestros supervisores. Tienen que continuar los consejos técnicos escolares. Y el ecosistema de Google for Education nos brinda unas herramientas buenísimas de primer mundo y gratuitas para poder tener estas videoconferencias. Entonces, esa herramienta es el app de Google Meet. El día de hoy vamos a ver sus características. Y luego, pues, vamos a ver cómo ingresamos, accedemos a Google Meet. Vamos a también a ver ciertas consideraciones a la hora de dar clases, cómo evitar que haya interferencias, cómo evitar que entren personas no deseadas. También las distintas opciones de interactividad que tenemos en la plataforma. Y desde luego, pues, sus preguntas y respuestas se irán tomando del chat y trataremos de ir resolviendo la mayoría de ellas. Algunas, inclusive, durante la presentación de todos estos temas. Así que, pues, comencemos. Por favor, maestra Alejandra, le paso la voz. Muchas gracias, Nacho. Pues, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, maestros de la Ciudad de México. Sabemos del gran esfuerzo que están realizando por continuar las labores de aprendizaje con sus alumnos, desde las posibilidades de cada uno. Y, bueno, cada quien estamos en nuestra tinchera haciendo el trabajo que nos corresponde para sacar esto a buen puerto. Muchas gracias por conectarse. Pues, vamos a comenzar con las características de Google Meet, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Bueno, pues, Google Meet, que seguramente muchos de ustedes conocen, es una herramienta de G Suite para hacer videollamadas. Esa es la función principal de esta herramienta, que se puede acceder desde cualquier dispositivo, lo cual es muy cómodo. Podemos simplemente, con el acceso que nos pueda dar alguien a partir del enlace, le damos clic al enlace y podemos conectarnos, no importa si nuestra cuenta está dentro o fuera de la institución. Podemos conectarnos a una videollamada desde cualquier cuenta prácticamente. Y, bueno, pues, Meet nos sirve para dar clases, para hacer entrevistas. Seguramente ustedes ven, todos los días vemos en la televisión que hay entrevistas que se llevan a cabo en diferentes plataformas. Y, pues, Meet es una de ellas. Y Meet está cobrando una importancia mundial muy impresionante. Las cifras de uso de la G Suite en estas últimas semanas es impresionante. Ya venía creciendo, pero en estas últimas semanas y meses que hemos estado confinados es impresionante y se usa en la escuela, en la industria, en muchos lugares donde se necesita comunicarse. Entonces, bueno, pues, Meet es precisamente una herramienta de comunicación. Está considerada como una herramienta de comunicación dentro de la G Suite, que es compatible con los sistemas operativos más comunes que tenemos a disposición en los diferentes dispositivos. Bien, pues, vamos a comenzar. Bueno, si ustedes se fijan en este gráfico que dice AC y DC, en realidad lo que queremos decir es que antes del COVID, voy a usar aquí mi puntero, antes del COVID, estas eran las, el número de participantes permitidos en una videoconferencia de Meet, ¿sí? Existe, G Suite tiene diferentes paquetes o formatos, digamos, desde la que es gratuita hasta la que se utiliza para grandes organizaciones y centros educativos, por ejemplo, las universidades. Y fíjense en el número de participantes. En el más básico son 100 participantes hasta 250. A partir de esta contingencia del COVID, ahora sí que después del COVID, está permitido que se conecten simultáneamente 250 personas en todos los tipos de modalidades que tiene G Suite. Entonces, si en su escuela quieren hacer alguna videoconferencia para este número de participantes, es posible, lo pueden hacer sin ningún problema. Una recomendación que les quiero hacer, porque ya me ha sucedido, es que si el número de participantes a sus videoconferencias es aproximadamente de 250, es decir, está en 240, por ahí, hay que tomar en cuenta que si hay un bajón de pronto en la estabilidad de la red, puede que lo saque y si hay más gente tratando de entrar, entonces les va a costar trabajo ingresar. Para eso existen otras opciones como el en vivo de YouTube, ¿sí? Pero me parece que para un centro educativo con escuelas donde hay grupos de 20, de 30, pues está más que sobrado incluso el de 100, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que sepan esa característica de G Suite, de Meet. Bueno, ¿cómo podemos acceder a Meet? Bueno, podemos acceder para unirnos a una reunión que alguien haya convocado. También nosotros podemos crear una reunión. Eso sí es exclusivo de quien tiene una cuenta educativa de G Suite. Eso sí no lo puede hacer alguien que tenga una cuenta de otro dominio, ¿sí? Que no tenga G Suite. Eso sí no puede. Puede unirse, pero no puede crear la reunión, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que una condición para hacer una videoconferencia, pues es tener una cuenta de G Suite. Y vamos a ver la anatomía de una videollamada. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en una videollamada. Y luego vamos a proceder a una videollamada en vivo con un equipo de colaboradores que a lo mejor ustedes ya han conocido en nuestros webinars, que son expertos en G Suite. Bien, observen que para acceder a una Meet, podemos hacerlo desde el correo electrónico. De hecho, esto es muy, muy reciente. Podemos irnos al lado izquierdo de nuestro correo electrónico y le damos clic en unirse, si es el caso, que alguien nos convoca. Y pegamos el código. Ahorita voy a esa parte. O bien, iniciar reunión si estamos en una cuenta de Gmail. Observen que esta ventanita que está del lado superior, inferior izquierdo, se despliega. También podemos hacerlo desde el calendario. Podemos darle clic al evento al cual hayamos sido invitados por alguna persona que nos ha invitado a ese evento. Y entonces le damos clic en unir. O bien, desde el calendario nosotros podemos dar clic a la opción más. Lo voy a hacer en vivo un poquito más adelante. Y crear una reunión e invitar a las personas que nosotros querramos invitar. ¿De acuerdo? Luego, podemos hacerlo directamente desde la herramienta. Ustedes recordarán que tenemos el mosaico de aplicaciones o Waffle del lado derecho. Y todas estas opciones Gmail, Calendar y Meet las podemos utilizar dando clic. Entonces, desde Meet podemos crear la reunión o unirnos pegando el código. Y también podemos hacerlo, recuerden, desde nuestro celular. Desde nuestro celular podemos hacerlo. Ya sea que tengamos el sistema operativo Android o iOS, podemos ingresar sin problema. Y existe una quinta manera de acceder a Internet. Perdónale para abordar algunas de las preguntas que nos hacen. Justo nos preguntan algunos maestros, ¿dónde consigo el código para compartir la sesión de Meet a alguien desde el celular? O sea, desde el celular, ¿en dónde encuentran ellos el código de la reunión para compartirlo? Ok. Voy a continuar con esto y luego voy a hacerlos en vivo. Y creo que se van a ir contestando las preguntas. Claro. Sí. Desde Classroom, porque, por ejemplo, si a este maestro le interesa saber cómo conseguirlo desde Classroom, desde Classroom, en el teléfono celular se puede configurar en Classroom el vínculo de Meet de la reunión, ¿sí? Entonces, observen que esta es una vista de alumno. Y aquí se ve que el maestro le activó la opción de la liga. Entonces, el grupo de alumnos se puede conectar siempre con ese código, salvo que el maestro lo cambie. Entonces, el maestro puede ir programando las reuniones. Aquí en Novedades les publica las fechas de las sesiones que van a tener a distancia. Y entonces, los alumnos siempre le dan clic al mismo código y se van a poder conectar. Entonces, hay estas 5 maneras, estas 5 maneras de ingresar. Ahora bien, vamos a hacer la anatomía de una videollamada. Cuando uno hace una videollamada, uno tiene una pantalla similar a la que tenemos ahí, ya sea que nosotros la programemos o que nos unamos a la videollamada de alguien. Entonces, del lado inferior izquierdo, y voy a contestar también la pregunta que nos hace el maestro, que nos hizo favor de comentarnos en el chat. En esta parte, cuando uno le da clic, aquí aparece el nombre de la reunión, que puede tener nombre o no. Por ejemplo, reunión de consejo técnico de junio. Entonces, esa puede ser el nombre de la reunión. O puede ser la reunión de repaso o cierre del ciclo escolar. O sea, uno puede bautizar la reunión como quiera. Pero también, cuando le da clic aquí, también se despliega el código. Ese código se copia y si uno quiere invitar a otra persona adicional, le puede mandar el código a su correo electrónico o por el teléfono. Y entonces, la persona ya se puede conectar. Simplemente, si tiene descargada la aplicación de Meet en su celular, le da clic a Meet, pega el código que alguien le mandó. Y con eso, Nacho, se le despliega la reunión, puede ingresar a la reunión. Entonces, esta es la opción donde vienen las características de esa reunión en particular, de esa videollamada. Esta opción activa o desactiva el micrófono. Y esta opción es para salir de la reunión. Entonces, si de casualidad, le damos clic ahí, estamos en la videollamada. Y le damos clic ahí, pues nos vamos a salir. Pero no se preocupen porque si ustedes ya tienen la invitación al calendario o el código de la reunión, se pueden reincorporar sin problema. Esta opción activa o desactiva la cámara. Si ustedes quieren que los miren y es parte de la reunión, si ustedes quieren ver a los alumnos, entonces hay que solicitarles que activen la cámara. Ahora bien, la activación de la cámara consume ancho de banda. Entonces, si estamos teniendo problemas con el internet, quizás sea conveniente que los alumnos desactiven la cámara y el micrófono, con reglas que se establecen al principio de una sesión de videollamada, para que cuando les toque intervenir, entonces activen la cámara y el micrófono. Y de esa manera tienen mucha más estabilidad en el internet. Aquí hay una flechita que dice presentar ahora. Precisamente cuando uno activa esta flechita, hay una opción para compartir la pantalla en una presentación que nosotros tengamos, por ejemplo, de manera parcial o completa. Y entonces los alumnos pueden ir siguiendo las presentaciones. Aquí, pues podemos quitar de plano a un participante que no tenga que estar en esa reunión. Aquí fijamos a un participante. Siempre queremos estar viendo a ese participante. Entonces fijamos con esa tachuelita al participante. Y aquí del lado superior derecho tenemos esta opción de personas. Aquí nos dice cuántas personas hay conectadas en la videollamada. Y este es el chat. Aquí podemos enviar nuestras preguntas o podemos, si somos los invitados, los invitados, bueno, podemos mandar preguntas al ponente o al maestro o al director de escuela que organiza la reunión. Sí, entonces esta es la manera de hacerlo. Y, bueno, básicamente ese sería el, también el ponente puede mandar alguna preguntita a la audiencia, ¿no? A los alumnos, de hecho, esa es una de las opciones de interactividad que vamos a ver más adelante. Ale, interrumpo tantito para darle la bienvenida al doctor Luis Humberto Fernández, el titular de la Autoridad Educativa Federal. Muy buenos días, doctor Luis Humberto. Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, perdona la interrupción, Alejandra. Muchas gracias, Erika, por apoyarnos. Este, Nacho, qué gusto. Adelante, bienvenido. Muy, muy rápido. Primero que nada, saludar a todas las maestras y maestros. Reconocer, como siempre, este gran esfuerzo que se está haciendo. Y es importante aprovechar este espacio también para comentar dos temas. Como saben, ya el secretario dio a conocer los lineamientos sobre cómo será el regreso a clases. Primero que nada, que tengan la seguridad que no haremos un regreso a clases si el semáforo no está en verde. ¿Esto qué significa? Que haya condiciones de seguridad para todas nuestras maestras y para todos nuestros maestros. Estamos en un contexto muy difícil, pero la primera prioridad es la seguridad de nuestra comunidad escolar. En los próximos días entraremos a darles más detalles de cómo será. Primero que nada, pues, creo que todos estamos conscientes que estamos viviendo un momento histórico muy difícil. Nadie al vivo en México le había tocado un tema de esta naturaleza. Estamos hablando, pues, ya la cantidad de muertos rebasa cualquier parámetro moderno. Y sobre todo, pues, el desgaste que ha habido en las familias, incluyendo las familias de nuestras maestras y nuestros maestros. Entonces, tenemos que ser muy empáticos, tanto como comunidad, como entre nosotros y con los alumnos. El segundo punto muy rápido es que estamos trabajando mucho con estas herramientas que reitero nuevamente. Estas están a disposición de las maestras y los maestros. Como ustedes ven, como estaba mostrando, ¿no, Erika? Y en todos los talleres que hemos tenido, son herramientas que no son muy útiles, pero repito, no son obligatorias. Me han llegado ahí algunos mensajes sobre que si son neoliberales o no. Pero se me hace absolutamente impertinente esto, porque si somos dignos, entonces, si alguien dice que no se deben de usar estas herramientas, no se deben de usar. Hay que ser macizos. Si alguien dice que esto no se use, pues, no lo usen para nada. Hay que ser congruentes, pero se me hace un desatino que se puedan usar para los fines específicos de alguien y no se puedan usar para la educación. Entonces, yo creo que lo más importante es tener una visión de servicio, una visión de servicio a la comunidad educativa, a los que conformamos la autoridad educativa. Y creo que la respuesta de las maestras y los maestros a este tipo de herramientas ha sido fabulosa. También quiero señalar que la autoridad educativa no ha pagado un centavo ni a Google ni a Microsoft por estas herramientas. Perdón. Estas son aportaciones que hace Google y también el tema de Microsoft a perpetuidad. No hay ningún compromiso de parte de la autoridad, no hay ningún compromiso económico y no se ha pagado un centavo. Entonces, quiero ser muy insistente para que no se digan mentiras. Si alguien dice que hemos pagado un centavo por estas herramientas, está mintiendo. Está mintiendo. Esta es una aportación que hace Google a la comunidad educativa de la Ciudad de México. Y también aprovecho porque agradecemos mucho que las principales empresas de tecnología en el mundo se hayan fijado en la Ciudad de México para que podamos colaborar. No solo es Microsoft, no solo es Google, también Facebook nos está apoyando con el tema del combate al bullying. Entonces, pues es algo que prestigia a los maestros. Y yo quiero señalar algo que es muy importante. La gran respuesta que ha habido de la comunidad educativa a absorber, a hacer parte de nuestra vida cotidiana. Nuevamente, repito, estas herramientas no son ni serán obligatorias. Son herramientas que nosotros como autoridad tratamos de poner a su servicio para hacerles el trabajo más fácil. Pero si alguien considera que no las quiere usar, pues está en la completamente la libertad de hacerla. Nosotros respetamos la libertad y la independencia de los maestros. Pero sí, no quiero que haya malos entendidos en este sentido. Y nuevamente, no me queda más que agradecer. Hay mucha inquietud sobre el tema de algunos temas del regreso a clases. Aprovecho, hay un tema ahí que me han preguntado mucho por el correo electrónico, que es lo del IDANIS. No hay posibilidad ahorita de hacer un examen tan grande. Todos los parámetros están establecidos en la preinscripción. Lo único que estamos cambiando es una prueba física que no se puede hacer ahorita, que sería muy peligroso, muy irresponsable hacerla. Se está cambiando por un promedio. Pero bueno, esto es de lo que nos han escrito al correo electrónico, de las inquietudes que tienen las maestras y los maestros. Todo esto es a partir de la comunicación que yo siempre agradezco con maestras y maestros en el correo institucional. Y bueno, les mando un abrazo a todas y a todos. Estamos en contacto, estamos para servirles. Y cualquier duda, pues ya saben que a través del correo electrónico yo lo contesto personalmente y estamos para servirles. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Alejandra. Erika, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Uncantado, doctor. Gracias. Estamos al orden. Muchas gracias, doctor. Excelente día. Muchísimas gracias. Ale, lo que retomamos, me gustaría aprovechar para presentar algunas preguntas. ¿Existe algún tiempo límite? ¿Ves que hay otras plataformas y conferencias que te limitan en su versión gratuita? ¿Aquí en Meet existe algún tiempo límite? Absolutamente no. Exacto. Y entonces, el único límite es lo que nos comentabas al principio, de 250 personas en la misma reunión, ¿no? Sí, sincrónicamente, sí, exactamente. No hay límite de tiempo, no se preocupen. Aún en la versión gratuita, no hay límite de tiempo. Es tanto como les dé su internet y su equipo y si ya se les va a desconectar, pues lo vuelven a conectar y siguen en la videollamada. No se preocupen, incluso si se salen y vuelven a entrar porque por algún problema técnico, o sea, no hay límite de tiempo. Esa es la primera cosa importante. Y la otra, Nacho, ya se me olvidó la segunda pregunta, perdón. No, era que el límite que existe es solo de los 250 personas concurrentes, pero lo habías abordado en las primeras láminas. Sí, y de hecho, bueno, no sabemos cuándo se va a levantar este límite para las cuentas básicas, ¿no? Pero, bueno, creo que va a pasar todavía algún tiempo y, pues, por lo pronto hay que aprovechar esta oportunidad. Perfecto. Adelante. Gracias, Nacho. Bueno, vamos a hacer un esquemita de cómo podemos hacer una videollamada desde la propia herramienta. Fíjense ustedes. Si ustedes se van al mosaico de aplicaciones, en esta ventanita que está aquí a la izquierda, ahí están todas las reuniones que yo tenía el día de ayer, por ejemplo. Entonces, como ya estaban programadas desde el calendario, algo muy bonito es que ya me aparece ese recuadro con todas y cada una de las reuniones que yo tengo programadas a lo largo del día. Entonces, recuerden que se pueden ir al calendario para ver qué es lo que tienen de videollamadas. A mí, en lo personal, y ese es un gusto personal, me gusta más en estos momentos ver qué tengo en el Meet, porque son las videollamadas en las que tengo que estar ya lista, presente. Entonces, bueno, me voy orientando por ahí. Entonces, uno le da clic en la videollamada, por ejemplo, la que está en verde, y entonces se despliega la cámara, el micrófono, y observen que aparece ahí un botón verde que dice, quería yo aumentarlo, pero no se puede porque ya está la presentación. El botón verde dice unirse a la llamada, ya está lista la reunión. Incluso me dice en algún momento, esto no se ve, pero se los leo, dice, hay tantas personas en la videollamada, las que llegaron antes que yo, entonces, bueno, yo ya me uno a la videollamada y me puede pedir, si yo convoco, pues yo entro de inmediato, pero si yo no soy la convocante, entonces las personas que están en la videollamada me tienen que aceptar, especialmente el convocante. Bien, ahora, yo puedo grabar la videollamada. Fíjense cómo puedo, como sucede en este momento, los maestros que no se pueden conectar por diversas razones, o que están dando clase, quizás, o que están ocupados, pueden tener acceso a esta sesión porque se está grabando. Entonces, ustedes también pueden grabar su sesión, ¿sí? Le dan clic aquí. Solamente que hay algo importante y es que se debe pedir, solicitar consentimiento a la audiencia. O sea, la audiencia tiene que saber que va a ser grabada, ¿sí? Entonces, de esa manera hacemos esta operación de grabar la reunión. ¿Qué pasa si alguien de la audiencia no acepta la grabación? Bueno, si no acepta la grabación, pues, se tiene que crear el consenso. Con una persona que no acepte, no se puede grabar. Y lo que me ha pasado es que lo saca, saca a esa persona y sigue y se empieza a grabar con todos los que aceptaron. Lo que pasó en esa ocasión es que esa persona volvió a entrar y, pues, ya aceptó la grabación. Sí, exactamente. Adelante. Exacto, sí, sí. Pero sí es importante esto. Observen que donde se acaba de desplegar el círculo es donde nos avisa que se está grabando la sesión, ¿sí? Ahora bien, continúo y si yo ya terminé la sesión, ya nos despedimos, entonces yo puedo detener la grabación y al cabo de unas horas, dependiendo de lo extenso que haya sido la videollamada en tiempo, a mi correo electrónico me llega la grabación de la videollamada. Entonces, eso es muy cómodo y a partir de ahí se pone ya en el sitio donde se vaya a publicar la videollamada. Y ese correo que llega también está refiriendo a una carpeta de Drive que va a parecer que se va a llamar Meet Recordings o en español Grabaciones de Meet. Y ahí se van a ir guardando todas las grabaciones y desde ahí también, recordemos que en Drive tenemos espacio limitado, entonces eso es muy útil porque son archivos pesados, pero pues ahí ya no nos está ocupando espacio de ningún dispositivo, está ocupando espacio de nuestro Google Drive y desde ahí también la podemos compartir muy fácilmente a nuestros compañeros o con el link postear en los distintos medios de G Suite. Adelante. Hola, estamos al parecer teniendo algún tema con la conectividad de Alejandra, voy a ir respondiendo a algunas de las preguntas que venían en el chat. Hay una pregunta de si se puede transmitir audio y video y sí, desde luego que el audio y el video se puede transmitir. Vamos a ver en unos momentos más que vamos a tener un botón de transmitir nuestra pantalla, entonces así como podemos encender nuestro micrófono o apagarlo, encender nuestra cámara y apagarla, también podemos encender la transmisión de nuestra pantalla. Bueno, retomando, no tenemos límite de tiempo, solo hay el límite de 250 personas, se pueden grabar las llamadas y veo que ya regresó la maestra Alejandra, entonces podemos continuar con su presentación. Sí, sí, aquí tuvimos un bajón de las cosas que pasan, pero volvimos a entrar sin ningún problema. No sé si quieras terminar, Nacho, con, ¿estabas contestando alguna pregunta? Algunas preguntas, sí, bueno, la otra es que también en la versión de celular, inclusive, Ale, si puedes ir a esa lámina donde tenías todos los medios con los cuales podemos usar G Suite, este, perdón, Meet, ahí en la versión de celular, el cuadro donde no está el cuadradito azul, el cuadro del símbolo de más, es el que nos va a disparar una ventana que permite, trae un símbolo de compartir que en Android es esta como red con nodos y en iOS es una flechita hacia arriba, como una caja con una flechita. Eso dispara en los teléfonos celulares de, oye, ¿por dónde lo quieres compartir? Lo más común es WhatsApp, entonces una forma de compartir rápidamente desde el celular, el código, el link de la reunión, es también con ese botón de más y de compartir en los distintos teléfonos. Adelante, Ale. Ok. Déjame irme acá. Vamos aquí. Perfecto. Les comentaba, pero creo que ya no, ya no, fue cuando me quedé congelada. Algunas consideraciones para dar clases con Meet o para tener una reunión de consejo técnico, o para tener una reunión importante de los supervisores con los directores, de los directores con los maestros, incluso quizás alguna junta de padres de familia. Algunas consideraciones para dar, para tener una sesión con Meet de manera general. Obviamente, pues, esto está muy enfocado a las clases, sí, a las sesiones de clase, pero verán ustedes que se puede extrapolar a diferentes propósitos de videollamadas. Fíjense, esta es una maestra a la que le agradezco nuevamente, que se llama Carla Melina Ochoa, de un colegio en la Colonia del Valle. Ella mandó este mensaje muy al principio de la contingencia a sus alumnos, y les está diciendo a sus alumnos que, que bueno, que tendrán una videollamada, sí, en tal fecha, y van a platicar el por qué suspendieron las clases, qué está pasando a nivel nacional, qué está pasando a nivel mundial, qué es un virus, cómo podemos evitar que un video se propague, en fin. Entonces, ella ya está creando antes de la sesión, antes de la sesión, una expectativa. Ella hizo esta convocatoria desde su classroom, y este link está aquí, lo hizo desde su classroom. Algo muy importante, incluso les dice, se vale estar en pijama, pero peinados. Entonces, bueno, ella está siendo afable, está siendo empática con los alumnos, y pues también con las ganas de verlos y los niños de ver a sus compañeros. Entonces, vamos a ver estas consideraciones que son... Y aprovechando el interesante mensaje de, me hiciste recordar que a mi sobrino, la maestra le dejó que le llamara a sus abuelos, y que les preguntara cómo hubieran hecho ellos en esa época para seguir teniendo clases. Entonces, muy graciosos los videos de mi sobrino, porque que la maestra hubiera pasado en bicicleta por las casas de todos y les hubiera dejado un papelito en la oreja. La verdad que se me hizo muy buena actividad para hacerla a los chiquitos, y que le pregunten a sus abuelos cómo lo hubieran hecho en su época para continuar con las clases a distancia. Sí, qué bonito, qué interesante. Y bueno, los niños activos, ¿no? Con el contexto, trabajando sobre el contexto, y eso es muy lindo. Qué padre. Bien, entonces, bueno, como les comentaba... Espérame tantito, porque acá ya no... La animación ya me falló, pero ahorita la corregimos. Sí, ahorita la... Bueno, ya no sé. Ok. Antes de iniciar, bueno, pues hay que ver la mejor modalidad de aprendizaje. Si antes de la sesión les mandamos, por ejemplo, algunas actividades para que se convierta un poco en aula invertida la sesión de la llamada, por ejemplo, y que nada más se aclaren dudas o se formalice el concepto, que el maestro haga la formalización, o si es informativa, en fin. Hay que ver cuál es la mejor modalidad. Si los alumnos van a presentar un proyecto por equipo, bueno, pues eso también se puede organizar. Entonces, la modalidad de trabajo con los alumnos hay que tenerla muy en cuenta. Observen, por ejemplo, que aquí puse un vínculo y me voy a ir a una clase que yo di en algún momento, que tiene un hipertexto. O sea, la planeación didáctica es algo importantísimo. En cada videollamada es muy importante tener clarísimo cuál es el propósito didáctico, cuál es la intención pedagógica de esa sesión. Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo mandé por adelantado a mis alumnos, y entonces les mando un texto. Observen que aquí hay un texto, aquí hay un simulador de movimiento, y entonces yo les pido que realicen determinada actividad antes de la sesión. Y esto me lleva a un simulador de movimiento. Esto, si hay maestros de secundaria conectados, bueno, seguramente estarán pensando que este tipo de actividades se pueden hacer. Hay una cantidad bárbara de simuladores gratuitos en línea donde los alumnos pueden cambiar las variables físicas. En este caso, este se trata de fuerzas en movimiento. Entonces, bueno, creo que se está tardando un poquito en cargarse. Pero, bueno, en fin, aquí hay una gran cantidad de recursos que podemos mandar a los alumnos previamente. Bien, me regreso a la sesión. Y hay que anticipar la comunicación. O sea, preparar los recursos y anticipar la comunicación para que los alumnos tengan claridad de lo que sigue. Ahora sí. Bien, pues, durante la sesión, maestros, es importante crear un ambiente de empatía. Nosotros tenemos que ser entusiastas auténticos. O sea, nos tiene que dar mucho gusto ver a los alumnos. Y seguramente es así porque todos quisiéramos vernos, estar en contacto más frecuentemente como le hacíamos antes. Entonces, eso se tiene que notar. Los alumnos necesitan el afecto. Ustedes saben que el afecto es un motor. Así es que el ambiente de empatía que cree el maestro es importante. Hay que decirles qué se pretende en la sesión en particular. ¿Cuál es el objetivo? Las normas de participación, por ejemplo, tener los micrófonos apagados. El uso del chat es para hacer preguntas pertinentes al tema, ¿sí? Preguntas que tengan que ver con el tema. Hay que compartir la pantalla y grabar la sesión porque no todos los alumnos se van a poder conectar. Entonces, aquellos que posteriormente se conecten. Y no se pueden conectar porque a lo mejor en ese momento el hermano mayor está utilizando la máquina o el papá está trabajando, tiene que ver algunos recursos que le mandan de la oficina que demandan mucho ancho de banda. Y entonces hay inestabilidad. O la mamá está trabajando. Entonces, no hay en ese momento la posibilidad de que todos los niños se conecten. No lo podemos asegurar, pero lo que sí podemos hacer es que si grabamos la sesión compartiendo nuestra pantalla, entonces los alumnos no se van a perder del contenido. Quisiera aprovecharle porque hay unas dudas al respecto de la grabación. La grabación solo la puede iniciar el que convocó a la reunión. Entonces, si ustedes invitan a sus alumnos, solo ustedes van a poder grabar. Los alumnos no van a poder grabar. Si el director invita a todos los docentes a una reunión por MIT, solo el director va a poder grabar. Los asistentes no pueden grabar. Al final de la sesión solo va a tener disponible la grabación, el mismo convocante. Hasta que él no la comparta, hasta que él no la comparta por drive, hasta que él no tome ese vínculo de esa grabación y lo ponga en Classroom, por ejemplo, los alumnos no van a tener la grabación. Entonces, solo por recapitular este punto, solo puede iniciar la grabación la persona que convocó a la reunión y al final de la reunión solo tiene la... Y quien convocó a la reunión es quien creó el código de reunión o el link de reunión. Y al final solo le llega la grabación a esa persona. Hasta que esa persona no la comparte, ninguno de los asistentes tiene la grabación. Sí, así es, en efecto. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Porque también para cuestiones de control de a quién se lo voy a compartir, es muy importante. Por si hubiera dudas de cómo se comparte en la comunidad educativa, bueno, nada más lo van a poder ver las personas que el convocante determine, ¿sí? Y en este caso, pues, es el profesor. Entonces, sí, sí, muy importante y muy pertinente. Bien, pues, vamos a lo que se sugiere. Le sugerimos para después de la videollamada, ¿ok? Ya terminamos la grabación, perfecto. Entonces, ahora podemos mandar un pequeño formulario de Google para evaluar lo abordado o al menos para plantear algunos puntos importantes que queremos que los alumnos recuerden siempre o que trabajen con ellos. Hay que comunicar los siguientes pasos. ¿Qué vamos a hacer después? Compartir el video, precisamente. Y en lo posible, si hay una siguiente sesión, pues, un buzón de sugerencias, por ejemplo, que puede ser un documento compartido de Google, sobre la lista de participantes. Por ejemplo, si hay exposiciones de trabajos de los niños, cómo se hace la participación. Quizás tienen ganas de hacer alguna actividad interactiva, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, bueno, voy hacia allá. Les voy a mostrar, maestros, algunas opciones de interactividad cuando uno está en una videollamada. Entonces, lo voy a hacer en vivo. Nada más les voy a mostrar la primera, que es la papeleta frente a la cámara, que es una pizarrita improvisada que podemos tener con los alumnos. El chat de Meet, pues, es una opción de interactividad también. La propia herramienta de diapositivas, las presentaciones de Google, las slides de Google, tienen una opción de herramientas para el público, que podemos, que vamos a utilizar ahorita. Les voy a mostrar cómo se hace. Y hay una aplicación que está también presente en el mosaico de herramientas. Y si no, se pueden ir a la Chrome Web Store. No cuesta nada. Y es muy bonita. Los maestros que la empiezan a usar, les encanta. Y hay otras opciones como Kahoot, que es un juego de preguntas, o el Juices también, que son juegos de preguntas que podemos dejar para que los niños las contesten a su ritmo. Porque sabemos que si se hace en ese momento, a lo mejor alguien puede salirse, como yo hace ratito que me quedé congelada, y entonces pierde la opción del juego. Bueno, hay muchas opciones y vamos a ver algunas de ellas. Miren, en esta diapositiva, ahí están dos maestros. Está el maestro Jacobo con la alumna Sagrario. Y entonces el maestro lo que hace es poner unas sumas en la pantalla. Y entonces da un tiempo y los alumnos tienen que poner su papeleta con el resultado. Esa es una opción muy sencilla, muy sencilla de tener interacción con los niños. Porque también, dicho sea de paso, pues a veces apagan la cámara, se van a hacer otra cosa y no sabemos si están conectados. Entonces, una manera de tenerlos interesados es decirles que va a haber actividades interactivas donde tienen que estar muy atentos porque se les va a ver preguntas en algún momento. Entonces, bueno, eso también para despertar la atención. Otra opción y para esta opción sí me voy a conectar a una videollamada que tengo por ahí presente, que tengo por ahí. Entonces, observen, ustedes están observando mi pantalla, ¿sí? Yo me voy a ir aquí a mi Drive y voy a seleccionar Meet. Y de paso les voy a mostrar, yo tengo en el calendario una videollamada programada para hoy, que es 4 de junio, aquí está, ¿sí? Con mi equipo, ¿sí? Que es una modelación de Meet. Entonces, si yo le doy clic aquí, ajá, eso se los decía hace rato, y le doy clic en este botón azul, se me despliega la videollamada. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? La otra, que les decía hace rato que lo iba a hacer en vivo, es que puedo irme, por ejemplo, a mi correo electrónico. Bueno, lo voy a hacer de aquí. Y localizo la videollamada, ¿sí? Observen que aquí del lado inferior izquierdo, aquí puedo iniciar la reunión o unirme a la reunión, que es lo que les comentaba hace rato. Y la otra opción, que es la que a mí me gusta, es esta. Estas son las reuniones que tengo programadas para el día de hoy. Entonces, yo le voy a dar clic aquí, modelación de Meet para la autoridad educativa. Fíjense cómo ya están ahí conectados. Berta, Citlal, Israel y 5 más están en la videollamada. Yo le voy a dar unirse ahora, ¿sí? Nada más que espero que no se me vicie mi micrófono. OK. Observen que ya estamos conectados ahí. Ya estamos conectados ahí. Yo, a propósito, estoy desactivando este micrófono porque estoy en la autotransmisión y se viciaría el sonido, pero ustedes me escuchan perfectamente. Entonces, observen que Jacobo ya me está diciendo hola. Ajá. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? Saludos, gusto en verte. OK. Ahí está Temis. ¿Qué tal, Temis? ¿Cómo estás? ¿Activas tu cámara? Observen que aquí Jacobo ya en el chat ya activó, ya está interactuando conmigo. Entonces, recuerden que si ustedes están conectados con su grupo, bueno, pueden tener por el chat una interacción. Hola, Berta, qué gusto verte. Hola, Israel. Mario, Sagrario, Maribel, qué gusto. Ellos pueden activar o desactivar la cámara. Perfecto. Y a veces lo importante también lo veo en la escuela de mis hijas que, o sea, saludan, pero después, por favor, todos mute, porque si no se hace ahí una cacareada de todos los niños, esto es muy, ellos muy rápido y desde muy chiquitos aprenden a solitos activar y desactivar su micrófono. Además, esto que dices, Nacho, es muy importante para la ciudadanía digital porque los alumnos como, igual que en clase, que en el salón, tienen que aprender que hay turnos, que quien quiera hablar y puede solicitar permiso a través del chat para que podamos darle la palabra. Y también podemos establecer como regla que mientras se está haciendo, por ejemplo, la presentación, puedan mandar sus preguntas a través del chat y entonces la persona que está al frente, el maestro en este caso, pues, les va dando la palabra. Perfecto. Bueno, fíjense que voy a regresar aquí a la presentación. ¿Sí? Y yo les había, ah, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Les tengo que mostrar cómo se presenta, cómo yo puedo presentar mi pantalla. Hace rato que hicimos la anatomía de la llamada, les comenté que del lado izquierdo, fíjense que yo le llamé modelación de MIT para la autoridad educativa. Ese es el nombre que yo le puse a la reunión. Y aquí, y aquí está, fíjense, el vínculo. Si yo quiero invitar, por ejemplo, a alguien que no ha invitado, con este vínculo, ¿sí? Lo puedo copiar, ¿sí? Lo copio. Y quizás lo puedo mandar por correo electrónico, o se lo mando por otro chat del teléfono, etcétera. Y esa persona se podría conectar sin ningún problema, ¿sí? Podría invitar a Nacho también. Lo podríamos hacer. OK. ¿Qué más? Entonces, recuerden que aquí está esta opción. ¿Qué más? Yo tengo, sí, Nacho. ¿Cómo podría? Si alguien no puso mute a su micrófono y tú eres el maestro que convocó, ¿qué puedes hacer? Y también si por algo extraño obtuvo, por ejemplo, que mete algo de ruido, ¿cómo podríamos bloquear su micrófono si él nos está dando cuenta que está provocando eso? Claro. Sí, esto es muy importante. Yo me coloco en el ícono de la persona. Por ejemplo, Jacobo ahorita tiene su cámara activada, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer dos cosas aprovechando que él está ahí. Uno es quitarlo de la reunión, que no lo voy a hacer. Y la otra es silenciar el micrófono. No lo puedo hacer. A verás, no, Ale, ahora. Ahí lo puedes hacer. Y ahora sí, yo puedo silenciar el micrófono de Jacobo. Y me dice que si lo quiero silenciar, le digo que sí. Observen que ya no silencié a Jacobo porque tenía su micrófono. Y a lo mejor, así como él, otros alumnos estaban hablando al mismo tiempo y me vi en la necesidad de desactivar sus micrófonos. Lo puedo hacer. Y algo que puedo hacer, ahora me voy a ir con otro. Me voy a ir, por ejemplo, aquí con Citlaly, que está aquí. Y si yo quiero, puedes activar tu cámara Citlaly. Yo puedo, por ejemplo, fijar a Citlaly en la pantalla. Observen. Y con la tachuelita, ella ya quedó fijada, ¿sí? También puedo activar, por ejemplo, a Israel, que nos está haciendo favor de hacer la transmisión. Así es que le mando saludos. Puedo fijarlo en la pantalla o dejarlo de fijar, etcétera. Entonces, fíjense, todas estas cosas las puedo hacer. El presentador tiene esas opciones. Entonces, ustedes están viendo mi cámara. Yo me puedo autofijar también. Y quiero mostrarles cómo puedo, bueno, si yo dejo de activar mi cámara, lo hago así y desactivo mi cámara, ¿de acuerdo? Bien. Si yo quiero presentar algo, por ejemplo, la presentación que estoy haciendo en este momento, observen que me da opciones de tu pantalla completa, una ventana o una pestaña. No, yo quiero que los niños vean toda mi ventana completa, ¿sí? Y selecciono, selecciono el recuadro, ahora sí, y se activa el botón azul. Y entonces. Es importante esos dos pasos porque muchas veces se le olvida al que lo hace la primera vez de seleccionar el recuadro y dar compartir. Por favor, no le demos esos dos clics adicionales. Sí, claro. Entonces, uno, la ventana completa. Si selecciono eso, fíjense que el botón compartir está en gris. Una vez que coloco el puntero, el cursor ahí, en la ventana que voy a compartir, me da, me activa el botón azul, le doy compartir. Y entonces, por ejemplo, yo aquí voy a activar, quiero que vean, quiero que vean este documento que es el que les estaba mostrando a ustedes hace ratito, ¿de acuerdo? Y si quiero que vean la presentación, me cambio de ventana y aquí está la presentación, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, me regreso. Voy a dejar de presentar. ¿Cómo le hago para dejar de presentar? Bueno, pues yo detengo la presentación. ¿OK? Detengo la presentación y ahora sí, ellos ven mi cámara. Aprovechando. Sí, Nacho. ¿Podrías mostrar cómo se iniciaba la grabación? Sí, claro. Vas a tener que volver ahora a la llamada, pero no. Mira, de hecho, este, aquí hay tres puntitos del lado inferior derecho. Estos tres puntitos. Le doy click a los tres puntitos. De alguna forma dejamos de ver tu pantalla, pero no sé si es la... Ah, sí. Ah, perdón, 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 perdón. Ah, es que ya sé por qué. Porque compartí en la otra aplicación, no en esta. Ya, ahora sí. Entonces... En la llamada de Meet sí podemos ver cómo se iniciaba la grabación. OK. Vamos aquí. Bien. Entonces, me regreso nuevamente. Por cierto, que ahorita estoy viendo en pantalla nada más a Jacobo, pero sí yo quiero ver... Ahora sí, es que no sé por qué. Ahora sí. Entonces, les recuerdo que si yo quiero ver a esta persona, le pongo la tachuelita. A Temis también le pongo la tachuelita y la veo. Entonces, hola, Temis. Saludos hasta Playa del Carmen. Hasta allá está Temis. Mario anda por aquí. Saludos, Mario. Bien. Entonces, me voy a estos tres puntitos que están aquí. Le doy clic y observen todo lo que puedo hacer. Y la primera opción es grabar la reunión. Yo le doy clic en grabar la reunión y solicito el consentimiento de los participantes. Entonces, si todos los participantes aceptan la grabación, ¿sí? Entonces, pues, yo procedo a la grabación. Entonces, yo les pregunto y puedo grabar. Puedo grabar. Y entonces, ellos me pueden contestar vía chat. Ok, sí, perfecto. Tenemos el consentimiento. Entonces, yo inicio la grabación, ¿sí? Y este, se acepta. Y ahora van a ver cómo del lado izquierdo se está activando. Ya está en rojo. Ya está en rojo este recuadro que me dice que la sesión se está grabando. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo dejar de grabar en cualquier momento, ¿sí? Y detener la grabación, ¿sí? ¿Quieres dejar de grabar? Sí. Perfecto. Entonces, esa es la opción, Nacho. Y, bueno, ya no es necesario comentarles que del lado derecho se activa la opción personas, que me dice cuántas personas están conectadas aquí. Aquí. Exacto. Nos van quedando cuatro minutos, ¿sabes? Oye, caray. Entonces, quería abordar algunas de las preguntas que han estado en el chat en vivo. Una de las preguntas es si todos ven los mensajes del chat. Sí. Sí, porque el chat es público. Todos los participantes ven el chat, ven lo que se escribe. De hecho, es una manera social para interactuar con todos. Y yo agregaría que con la grabación también nos manda una grabación del chat, se hacen dos archivos, se hace un archivo de video con la grabación del video y se hace un archivo de texto en la misma carpeta con el mismo nombre, que es como ustedes pusieron. En este caso vemos que al lado izquierdo dice modelación de MIT para Autoridad Educativa Federal. Así se va a llamar el archivo de la grabación. Y también hace un archivo de texto con la parte del chat. Hay gente que nos está preguntando sobre cómo se entraba a MIT desde Classroom. Ok. Por favor, sí. Sí. Bueno, nada más quisiera comentar lo siguiente. Creo que Jan Bord quizá necesite otra sesión. Igual esta parte de herramientas de la audiencia de Slides podemos dejarlo o hacernos un videotutorial para ustedes. Y el que estive ahí en Classroom si podemos mostrar cómo se queda permanente el código de MIT. Ok. Voy a colgar. Muchas gracias al equipo por conectarse. Y que estén muy bien. Gracias. Entonces, voy a colgar. Y, bueno, me parece que estuvo bien. Entonces, bueno, ahora voy a ir a mi Classroom, ¿sí? Y para no salirme de esta ventana, me voy a ir a Classroom desde aquí con esta cuenta que tengo por ahí en Classroom, aquí. ¿Sí? Observen que yo tengo aquí una clase de física. Aquí está el código de la clase. Y aquí, observen, yo aquí soy maestra, yo puedo generar un vínculo de MIT, ¿sí? Así es que lo voy a hacer. Le doy clic y con este botón genero el vínculo. Entonces, aquí está. Lo puedo copiar y lo guardo. Eso es útil porque ya siempre puede ser ese el lugar donde nos vamos a ver, ¿no? Si yo tengo física de segundo C, puedo decir, nos vemos en el MIT del salón. Y entonces todo el mundo lo tiene ahí presente y ya sabemos que el MIT del salón es ese. De cualquier forma, si por algo se quiere usar otro vínculo adentro de Classroom, pues se puede anexar a un mensaje con un anexo, con el clip que ahí aparece. De hecho, aquí, por ejemplo, si este vínculo no fuera de aquí, el propio de aquí, sino de otro lado, yo aquí puedo pegarlo. Y aquí ya queda pegado y entonces publico la actividad y los alumnos simplemente tienen que dar clic aquí para conectarse a la videollamada y lo pueden hacer siempre desde aquí. Entonces, creo que con eso estaríamos. Sí, además por abordar la última pregunta, hay maestros que tienen dudas si un alumno puede poner mute al convocante o si ellos pueden expulsar a otros alumnos de la reunión. Y bueno, la respuesta es no, no se puede, no puede más, solo el convocante puede silenciar a otros. Esto, pues es también una diferencia frente a las otras plataformas, porque había veces de que, pues entraban gente a hacer bromas, ya saben, el hermano mayor entraba a hacer bromas y los maestros no lo podían expulsar. O en otras plataformas de, si todos pueden silenciar, podían silenciar al maestro, entonces boicoteaban, digamos, la clase. Entonces, es otra de las ventajas. Aquí es importante que ustedes sean el convocante para poder grabar, para poder silenciar, ayudar a sus alumnos con los micrófonos. Solo se puede silenciar por una cuestión de privacidad, no se puede reactivar el audio. Ya si silenciamos a alguien, esa persona tiene que volverse a activar. Y también el convocante es quien puede eliminar a los demás. Bueno, pues les agradecemos muchísimo, maestros. Nosotros recordemos que todos los webinars, igual que este, los grabamos y los ponemos en nuestro canal de YouTube, de Red Magisterial. Les invitamos a que vean ahí este webinar, los pasados, otros videotutoriales que hemos preparado. Pues también a que se suscriban al canal para que, y activen las notificaciones para que pronto les lleguen las alertas de nuestras nuevas publicaciones y videotutoriales. Muchas gracias, maestros. Nos vemos la siguiente semana y que pasen un excelente día.